¡Ah, güey! ¡No está! Bueno, sé que esto es de lucha libre, pero también tiene que ver con lucha libre porque él les va a explicar todo lo que ha hecho con respecto a la América con la lucha libre. Francisco, muchas gracias por la entrevista que me estás dando ahorita. ¿Qué significa para ti el Club América? Club América, todo. Estaba chico. La primera vez que vine aquí al estadio en 89. Es todo. La porra que llevo actualmente es el Grupo 6, Porra Unión. Tiene 27 años de existencia. Desde los 13 años vengo aquí al estadio. Sí, es importante porque ahorita nos da la oportunidad de conocer esta porra. Ya es la tercera ocasión que venimos con él. Nos da todas las facilidades para ingresar aquí al estadio. De verdad, muchísimas gracias. ¿Por qué con la lucha libre? ¿Qué significa la lucha libre de Club América? ¿En su página hay tantos artistas, tantos luchadores, tantos futbolistas? ¿Qué significa? Es paralelo porque a la lucha libre yo tenía un tipo que era luchador. Yo sabía todo lo de lucha libre, pero en revistas. Nunca había una arena. Y en el 78 él me llevó una arena y es otro ambiente, es otro mundo. Es un mundo muy diferente al de aquí. Ahí la afición es diferente. La pasión es la misma, pero la afición es diferente. Ahí rara vez ves un encuentro entre aficionados. El que deberás ser aficionado lo disfruta la lucha como él. No aumentarlo mal, desmitiendo. Te sientas y lo disfrutas porque es un mundo diferente. Mucha gente critica. En el América, si tú dices, ¿a quién le vas? Si tú dices a la América o te sientas la madre o yo también le voy a la América. Y en la lucha libre pasa algo similar. ¿Te gusta la lucha libre? Es que no se pegan. Lo primero que te dicen. O te dicen no se pegan o te dicen, no, a mí también me gusta la lucha libre y empieza a convivir con la gente. Es un poco equiparable de la América y la lucha libre para mí. Fíjense que ahorita que vamos a ingresar y a ver si tenemos algunas imágenes, quiero preguntarte algo muy especial. La porra, ¿qué significa en tu vida? Bueno, la porra Unión 6. Grupo 6. Grupo 6, perdón. Somos 7 grupos. Es una, yo me imagino que es una familia, ¿no? Tú identificas a cada uno de los que son integrantes. ¿Qué sientes cuando están todos ahí apoyándome a la América? Esto necesita ser la persona que sea si eres noble o eres gandalla. El que es gandalla va a ser gandalla con todo el mundo en el ambiente que sea. Pero aquí yo pienso, no sé, voy a hablar de más por la gente que me conoce, ¿no? Yo pienso que siempre le ayudo a la gente. Tú me dices, soy americanista y se hace una comunión. Es una amistad como con el que me dicen que le gusta la lucha libre. Y trato de ayudar a la gente. Y de repente me llega aquí gente. Todo tiene un costo, ¿no? Y más en el América. El América tiene un costo siempre. Pero se le ayuda a la gente lo más que se puede. Pásale, pásale, este... Entra sin tener un afán económico. Espérame tanto. Gracias a la noticia. Siguemos aquí. ¿El tambor? Sí, este... Es que tengo que sacar los tambores, perdón. Y ves, ya te tocó ver el estadio lleno. Ahorita te va a tocar verlo vacío. Y vas a ver caras que siempre están aquí. Hay una comunión. Es un cariño, ¿no? No sé si de parte de ellos hacia mí, pero de parte de mí, hacia ustedes, hacia los que vienen con la porra. Es un cariño por lo que compartimos, ¿no? Yo, a lo mejor vas a estar loco, pero... En ocasiones, como diría de Cruz Azul, no sé si me he visto, estoy en un rincón. Hay lágrimas a veces. El día que ya no haya lágrimas o que no haya los nervios de llegar y estar aquí nervioso. El día que ya no existe eso, yo creo que ya no me paro aquí en el estadio porque esto es pasión. Esto es venir a apoyar al equipo. Igual en la lucha es cuando ya no me guste algo. Yo creo que ya no me voy a parar ahí. Las cosas me sirve a quererlas realmente. Ya por último, cuando nosotros llegamos aquí la primera vez, le preguntamos qué significaba el América para él. Y nos impactó porque luego empezaron a salir las lágrimas a Francisco. ¿Y qué significó nada más decir América y no nos salen esas lágrimas? Es que es... Mucha gente, no sé si entienda a la gente, ¿no? Pero esa es la forma. La gente te puede etiquetar en lo que seas. Pero este es un sentimiento muy grande. No se puede escribir así tan fácilmente. Estoy plenamente convencido de que esta temporada va a estar con nosotros allá arriba en la final. Y vas a ver desde aquí se siente una mente diferente. Ves las caras de nerviosismo de la gente que realmente es americanista. Porque hay gente que nada más viene por temporadas o por novedad. Y este... Habemos muchos que desde hace 27 ya estamos aquí. Y ha pasado mucha gente. Y ese día... Me imagino que va a estar allá arriba. Y vas a ver lo que es una feña y lo que es el americanista. Porque es algo diferente, ¿no? De repente no puedes escribirlo. Bueno, pues qué bueno. Pues de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ellos por aceptarnos esta entrevista. Y ojalá que sigas así con eso. Y creen siempre a la América. Lucha libre o América. Igual. No suelta todo. Pues cuídense mucho, de verdad. Aquí está Francisco. Si alguien quieren alguna información para él, pues aquí está al lado de las tecas. Como siempre, cuando juega a la América. De verdad. Y pues acuérdense que Cannabis TV es un canal de otro nivel de México.